Sí, sí, la verdad que muy contentos nuevamente por poder difundir algunos conceptos y como muy bien decís vos, de una manera muy sencilla, fácil de leer, que es el objetivo, lo que le pedimos a los profesionales, que nos transmitan lo que hacen ellos día a día en un idioma que la gente lo pueda digerir fácilmente y sea entretenido para leer. Bueno, esta obra que acaba de ver la luz por segunda vez, el segundo número de Cuidarte, son que por muchos años van a tener validez y van a ser material de consulta desde lo simple por mucho tiempo. Sí, sí, la realidad es que esto va a trascender, trasciende a través de los años, si bien algunos, volvemos a repetir, son conceptos básicos y muy sencillos para que la gente sepa muchas veces de lo que estamos hablando o de lo que sucede en la medicina y siempre va a tener algún familiar con alguna dolencia, alguna incapacidad o algo, y poder hacerle llegar los conceptos fácilmente. Obviamente que las terapéuticas en general cambian hoy por hoy a un ritmo bastante vertiginoso y se cree que más o menos a los 4 o 5 años algunas terapéuticas o algunos enfoques médicos de ciertas enfermedades cambian radicalmente. Pero eso, bueno, obviamente no nos lo quedamos para nosotros y esas actualizaciones las hacemos todos los médicos en los congresos y cursos que vamos realizando día a día, ¿no? ¿Hay medicina antes y después de la pandemia? Sí, sí, totalmente. La pandemia vino a traernos muchas cosas desde el punto de vista de la atención del paciente y desde algunas dolencias y algunas secuelas que nos ha dejado este COVID aparte de lo que es la secuela sentimental, ¿no? Como decimos nosotros. Haber perdido tanta gente en la localidad no es gratis para nadie. Esto hace que la medicina en todas sus formas, ¿no? Desde la física, la psíquica, vaya o haya adquirido una mayor relevancia. Sí, sí. Hoy por hoy no se puede pensar en una medicina de una sola especialidad. Siempre hay que ver al paciente de una manera general, como un todo, de una manera amplia, tratándolo desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. A partir de eso, este proyecto de Cuidarte, la revista del centro, ¿va a mutar en ese sentido? ¿Va a ser consecuente con esta realidad? Sí, de hecho en esta segunda edición no solo tenemos la posibilidad de leer a los médicos de aquí de la zona, sino también tenemos la colaboración de gente que hace óptica, gente que hace odontología, que también nos brinda sus notas y sus conocimientos muy interesantes, que es ampliar un poco el radio de abarcar más público, digamos. Hay algo muy importante en esto, cuando habla del aspecto colaborativo de los profesionales. Nadie tiene tiempo de sobra realmente, y elaborarla en esta parte, el detrás de escena debe ser un capítulo aparte. Sí, nosotros la verdad que no queda otra que agradecer infinitamente a la gente que se ha tomado su tiempo, porque muchas veces es más difícil llevar a ese idioma fácil de entender para nosotros que estamos tan acostumbrados a hablar difícil. En esas palabras, lleva un tiempo y lleva una elaboración y agradecemos muchísimo a los tanto médicos como otro tipo de personal que está vinculado a la salud, que se haya tomado ese tiempo para darnos todos sus conocimientos y nosotros poder expresarlo. Esto tiene, como vos sabés, dos modalidades. O sea, la gente lo puede encontrar en nuestras páginas de internet, en nuestras redes, puede encontrar los artículos y leerlos así, y de manera digital, o si no, de manera impresa, que sale una vez por año, lo recopilamos todo a fin de año, y lo realizamos en un formato de papel. ¿El 2023 ya está en marcha? Sí, sí, totalmente ya está en marcha, con muy buenas notas, bastante amplias en cuanto a esto que venimos hablando, de tratar de abarcar al ser humano como un todo, ¿no? Bueno, de manera general, es un anexo de la medicina villeguense. Ustedes son parte de la medicina villeguense, hablo del centro que usted lleva adelante. ¿Cómo están las cosas en este lugar, a esta altura del 2022? ¿En cuanto a pandemia o en cuanto a salud? ¿En cuanto a salud en general? Bueno, el aspecto de salud en general Villegas es bastante particular, por lo que un poquito hablábamos hace un ratito, detrás de cámaras, por la ubicación que tenemos nosotros de estar bien al oeste, noroeste de la provincia, lindando con otras provincias, es como que estamos encerrados en un ángulo bastante estrecho. Pero nosotros siempre queremos innovar, innovar, traer cosas nuevas, generar servicios nuevos que la gente no tenga que trasladarse por alguna dolencia. Lo ideal sería que pueda resolverlo acá en la ciudad cabecera o en alguno de los pueblos, llevar a los profesionales a los pueblos para tener servicios a toda la comunidad. Eso sería lo ideal y lo que nosotros intentamos desde nuestro lugar, que es el Centro Médico Villegas. Una apuesta muy importante. Ahora, sombre, obviamente la cuestión económica también. ¿Siente que hay futuro en ese sentido, en este lugar? Sí, totalmente, totalmente. Yo soy un fiel creyente que acá en Villegas tenemos muchísimas cosas por hacer y por crecer y en eso estamos trabajando día a día. ¿Dónde radica la mayor demanda de la gente? Siempre hablando en términos generales. La atención primaria de la salud es fundamental. Yo, si bien soy un especialista que llega al paciente después de ver uno o dos médicos, yo creo que la atención primaria de la salud es la que puede resolver el 80% de la consulta cotidiana. Y después de esa consulta, el médico de cabecera o el médico especialista derivará en función de las ciertas patologías emergentes. Cierro en base a su especialidad. Es cuando ya nos toca de lleno la problemática. Usted es un especialista en tratamiento del dolor. ¿Cada vez más necesario, cada vez más requerido? Sí, por suerte cada vez tenemos más turnos que dar, más días que abrir, porque, bueno, estamos muy contentos con los resultados que tenemos y muy contentos con la aceptación de la gente a este tema en particular, que es el tratamiento del dolor, pero también al centro médico en general, que tenemos una cantidad de pacientes impresionante. ¡Gracias!